En esta sesión vamos a ver cómo configurar Logic y crear una plantilla para hacer análisis de recursos sonoros. Abrimos una nueva sesión de Logic. Y en este caso vamos a abrir una nueva sesión que tenga una pista de audio. Vamos a configurar para que la entrada esté sin entrada y la salida igualmente sin salida. Aquí lo que vamos a hacer sobre todo es análisis, con lo cual no vamos a estar oyendo el sonido de cada pista. Y vamos a desactivar la grabación y otros elementos que estén aquí. Bien, nos abre por defecto aquí una pista. Podemos aumentar acercándonos al borde. Y en el inspector verificamos que no hay ninguna salida. Entonces, cerramos el inspector ya que vamos a trabajar únicamente con las pistas de audio. Lo primero que tenemos que hacer es, en las preferencias, ir a herramientas avanzadas y verificar que está todo seleccionado y que se muestran las herramientas avanzadas. También podemos ir al audio y aquí deseleccionar la grabación de 24 bits, con lo cual por defecto va a grabar en 16 bits, aunque aquí no estaremos haciendo grabaciones. El tamaño de buffer lo podemos dejar en un valor grande, ya que solamente utilizamos valores pequeños cuando tenemos que hacer una grabación con un directo y necesitamos un sonido que no se desfase. Y vamos también a los ajustes del proyecto y en general vamos a indicar que no queremos usar la parrilla musical. Vemos aquí que en vez de tener compases, tenemos ahora el tiempo en horas, minutos y segundos. Aquí son los compases y aquí el tiempo. Y en audio vamos a indicar que la frecuencia de muestreo sea de 48 kHz. Esto es importante porque a priori el vídeo siempre va a tener una información en 48 kHz. Podemos aquí tener el volumen del vídeo y aquí por defecto va a estar silenciado y podemos subirlo para tener un volumen más alto. Bien, vamos a ver todo lo que corresponde a la barra de controles y primero aquí en la información del tiempo vamos a escoger que solamente tengamos el tiempo. Con lo cual, aquí de nuevo tenemos el cursor indicado en horas, minutos, segundos. Hacemos clic derecho o control clic en la barra y vamos a personalizarla. Vamos a eliminar los elementos que no nos interesen para hacer el análisis como reemplazar, el afinador, el solo, la cuenta atrás, el clic. Podemos dejar el volumen maestro. Igualmente, no vamos a utilizar la biblioteca. Podemos dejar el inspector y el resto son elementos que no vamos a utilizar. Si acaso podemos dejar el explorador para navegar. Entonces, tenemos ahora una barra mucho más descargada y también vamos a ver que en la plantilla que utilizamos para el análisis tenemos seis tipos de recursos que vamos a analizar. Con lo cual, vamos a crear seis pistas aquí. Entonces, vamos a tener dos opciones para crear pistas. La que vamos a utilizar que es crear con ajustes duplicados, con lo cual nos crea toda la información de la pista. Y esta creación de nueva pista donde tenemos que configurar todos los elementos. Con lo cual, por defecto, vamos a duplicar con los ajustes hasta tener seis pistas. Podemos, con control clic o botón derecho, configurar la cabecera de pista. Por ejemplo, hay elementos que no vamos a utilizar. Y podemos dejar el volumen, si acaso por estética. Y entonces reducimos la información que tenemos en la pista. También vemos que podemos cambiar el nombre. Entonces, hacemos un doble clic en el nombre de pista y añadimos el nombre que queremos. Música, mezcla, música, voz principal, voz secundaria, sonido, donde ponemos aquí todos los tipos de sonido, acción y ambiente. Y mezcla, sonido. También podemos configurar el icono con control clic. Y entonces vamos a, por ejemplo, para la música, seleccionar este icono. Entonces, control clic o botón derecho. Para la voz, podemos poner este icono. Y la voz secundaria, como general, es voces de grupo. Podemos seleccionar este otro. Y el sonido podemos dejar el icono que aparece por defecto. Podemos seleccionar aquí dos pistas y al darle al botón derecho, o control clic, podemos asignar el color de pista. Por ejemplo, para la música, podemos seleccionar un color como este. Para la voz, podemos poner este color. Y para el sonido, podemos escoger este otro color. Aquí no hay ninguna convención, es según las preferencias. Y una vez que tenemos todo preparado, podemos guardar el archivo como una plantilla. Y le damos el nombre que queramos. Plantilla Recursos Sonoros. Con lo cual, podemos crear ahora una nueva sesión. Vamos a cerrar la que tenemos. Y vamos a seleccionar plantilla de recursos sonoros. Y tenemos la configuración que habíamos puesto. Vamos a elegir esta��izarse. Vamos a seleccionar plantilla de coloringidos.